Su pregunta sería crear un frente democrático integrado por distintas fuerzas que fuera muy plural, muy democrático de intelectuales que hay en el país de muchos que no quieren meterse a política de muchos empresarios, de muchos maestros de muchos políticos que están retirados y decirles, sentémonos para ver si presentamos una alternativa al país Si eso es posible, de seguro yo podría participar pero participar con las reglas actuales con los propósitos actuales, con las políticas actuales nadie está proponiendo, y lo digo con todo respeto no vengo a atacar a ningún candidato pero oigan los discursos y oigan las propuestas aún encerrado me enteré de muchas cosas no hay una sola propuesta que hable de reformar la constitución no hay una sola propuesta que hable de acabar con la estructura del contrabando y el contrabando no ha sido mi gobierno viene desde hace décadas y sigue campante, más eficiente que el asalto el Ministerio de Agricultura no sirve para nada ya no distinguen entre una mata de milpa y una mata de azúcar entonces, ¿qué es lo que necesita el país? una reforma estructural importante en la que nos pongamos de acuerdo en la que sacrifiquemos muchos de nosotros muchas cosas entonces, si hay la posibilidad de crear este frente con un candidato distinto yo estaría dispuesto a apoyarlo aunque yo no fuera candidato a nada pero creo que tengo la autoridad moral para poder decir yo cometí errores yo conozco como gestión del Estado yo sé, no con prepotencia sino porque he estudiado la estructura del poder y la estructura del Estado y sé los cambios que se necesitan en Guatemala si eso es posible yo creo que hay que hacerlo en este momento hay mucha población afuera de este aeropuerto que se han formado muchas expectativas con su bienvenida y que podría haber un cambio en estas elecciones con su bienvenida a Guatemala ¿ha recibido usted alguna propuesta de los partidos políticos hasta el evento para poder participar? miren, sinceramente no la única visita de carácter político que tuve fue y ustedes lo transmitieron a través de los medios de Edmond Bulet, Edgar Gutiérrez que fueron a visitarme y me plantearon esta idea de un frente de la posibilidad de aglutinar gente que está marginada de las reglas claras que hay ahorita en el juego político de ahí no tengo ninguna invitación de nada bueno, Luis Fernando Pérez que me habló de la posibilidad de venir sumarse a un frente pero concretamente decirme queremos que sea candidato a algo queremos que nos apoye no ha habido yo vengo con la idea de que hay que hablar con todo el mundo con todo el mundo yo no a mí me dicen, por ejemplo por ti o fulano de tal estuvo detrás de tu persecución eso ya pasó ya no existe hoy es lo que vale estamos sentados aquí y tenemos la posibilidad de hacer cambios trascendentales en el país si yo no encuentro ese campo para hacer los cambios trascendentales prefiero no participar y mantenerme al margen y dedicarme a dar clases o a ver que otra cosa puedo hacer pero no quisiera aprovechar ese apoyo de la gente solo para apoyar un proyecto que a los tres años esté agotado desprestigiado y completamente sin confianza el presidente el presidente el presidente el presidente el presidente que usted menciona tenía la participación del sector privado si todos el sector privado miren como no voy a entender hoy que la participación del sector privado es importante yo me peleé con ellos y nos confrontamos y nos dijimos de todo un error tal vez hubiera podido hacer más cosas si no me enfrento al sector privado yo no sé si el sector privado se puede hacer también una autocrítica en el sentido de la confrontación conmigo pero eso ya pasó el sector privado es fundamental es el que invierte es el que genera empleo es el que da vida a la actividad económica no puede hacerse ningún proyecto político si no está de acuerdo el sector privado y no digamos el sector campesino los trabajadores todos cabemos en un proyecto nacional si sabemos sacrificar un poco de nuestros intereses si somos capaces de ver que lo que ganamos hoy lo podemos perder más adelante yo estoy pensando y lo he leído y por cierto lo he tenido que leer en artículos que me han tenido que traducir en revistas norteamericanas que el país que Guatemala está a punto de un conflicto social de gran envergadura que no sé si aquí estamos conscientes de ello y nosotros vamos a ser responsables de lo que pase si no somos capaces de sentarnos a hablar como gente civilizada y democrática para darle una salida al país no lo devolví me los quitaron ya los tiene Estados Unidos miren la corrupción ni empezó conmigo ni terminó con mi encarcelamiento la corrupción es endémica en el país desde hace muchos años claro había que dar el ejemplo con alguien que no se plegó algunas políticas y bueno el ejemplo fui yo pues asumimos la responsabilidad de ser el ejemplo ojalá que sirva pero el problema no lo vamos a resolver con decir escojamos hombres honestos escojamos hombres impolutos no el problema de la corrupción lo vamos a resolver si somos capaces de establecer reglas claras en el comportamiento del país que es lo que no hay imagínense a donde hemos llegado que hoy me dijeron si estoy equivocado que alguien me corrija que se han creado universidades solo con facultad de derecha para tener representantes en las comisiones de postulación eso es un crimen en cualquier país es un abuso de una falta de respeto a la soberanía a la democracia y a la institucionalidad de un país hacer universidades para tener voto y poder influir en el nombramiento de fiscal de la corte suprema y la corte de apelaciones hasta donde hemos llegado entonces tenemos que cambiar las reglas tenemos que cambiar las reglas de elegir a nuestras autoridades porque si no seguimos en los mismos vicios señor Porteo ¿cuál sería la función de las iglesias? lo vemos ahora con un crecimiento moral y más espiritual ¿cuál sería la función de las iglesias que a veces están alejadas de su trabajo en Guatemala? hablo de la evangélica y la católica que como que no asumen su responsabilidad también yo no estoy muy enterado el tema yo soy un hombre creyente creo que las iglesias hacen su esfuerzo claro que en las iglesias en todas las iglesias hay quienes se aprovechan acabo de leer una frase maravillosa en un libro el libro se llama el libro tibetano de la vida y la muerte y dice una de las crisis del mundo occidental es que vivimos en un supermercado espiritual se ha degenerado también el papel de la religión de la fe y de las creencias pero eso no es que podemos hacer es el ser humano el que necesita de riqueza espiritual de paz interior de tranquilidad de calma de serenidad de bondad y la iglesia independientemente cual sea nuestra concepción de Dios y cual sea nuestra inclinación religiosa creo que pueden cumplir un papel importante también en la transformación de un país Presidente Buenas noches con relación a su previa cita bueno con mucho retorno a Guatemala que se escondaba en Irán que va a regresar a usted para agradecer a los matrimonios que se va a regresar esta manera y en caso que se llegue a regresar se estaría buscando entonces el apoyo de las personas intelectuales para que una posible reforma a la constitución mire el planteamiento de las visitas es fundamentalmente para agradecer a la gente el apoyo que mantuvieron durante todos estos años a mi persona no serán mujeres de carácter partidario ni de carácter político en el sentido de convencer y de presentar programas y reformas para comprometerse es un simple agradecimiento de mi persona a las poblaciones que se han mantenido solidarias conmigo no sabemos si se van a regresar quiero tomarme los días descansar ver cómo se pueden implementar pero no tendrían ningún carácter ni sobre el frente ni sobre los intelectuales ni de carácter político buenas noches de la agencia ahora que está usted de regreso aquí en Guatemala cómo será su relación con el general Río Simón tomando en cuenta que ha llevado un proceso de cortesocidio bastante serio cómo será tomando en cuenta la agencia pues yo sé bueno yo soy amigo del general Río Simón nunca lo he negado es un hombre con el cual nos distanciaba muchas posiciones políticas y bueno y qué bueno que hace esa pregunta porque con el general llegamos al congreso por partidos distintos él llegó por el FRG y yo llegué por la democracia cristiana y si ustedes recordarán el 15 de septiembre de 1994 mi primer discurso y aquí está Paco Reyes que no me dejará mentir mi primer discurso fue en contra de la política conservadora del FRG y del general en particular y sin embargo en el congreso encontramos el espacio para ponernos de acuerdo y hacer cosas por el país de tal manera que el general tendrá su proceso hay que respetar lo que la ley dice lo que la justicia diga pero independientemente de eso yo tengo una relación de respeto y de cariño con él